Literalmente, la isla virtual por la que en algún momento han pasado los 200 millones de usuarios registrados de Fortnite durante 10 temporadas ha desaparecido de la faz de la Tierra. Quienes asistieron al final de la temporada el pasado domingo vieron como un asteroide impactaba en el campo de batalla borrando por completo el mapa de tantas victorias y derrotas. Fortnite es un videojuego gratuito de supervivencia en el que varios jugadores cooperan para construir estructuras con materiales y herramientas que se hallan en su universo. Un agujero negro con un halo azul metálico sustituye el mundo virtual a la espera de que Epic Games, la propietaria del famoso videojuego, lance la próxima temporada, que promete sorpresas. Desde el pasado mes de agosto, después de la celebración en Nueva York de la Copa Mundial, sus fans habían estado prediciendo un final dramático para la temporada 10. Se espera que la empresa introducirá bots para reemplazar a jugadores humanos, en un esfuerzo por atraer más jugadores y hacer que las batallas tengan un nivel adecuado para todos sus participantes. Jugar en Fortnite es gratuito, pero el juego tiene artículos a la venta como ciertos personajes y otras novedades, y se estima hace que la compañía gana gracias a ellos cientos de millones de dólares al mes.